¿Qué? Capítulo más malo No es broma Este capítulo siguiente es el de los peores de toda esta obra Y no, entiende, no, no Es que no es nada Todo el capítulo es relleno, y es que lo dice O sea, todo el capítulo es relleno Para el plot twist final ¿Vale? Pero así Aunque es un capítulo muy malo Me ha gustado mucho, tengo que reconocer eso ¿Vale? Es un capítulo muy malo Pero me ha encantado, y ahora os diré por qué ¿Vale? Simplemente Porque esto es lo que Boku no Hero debería haber sido Lo he dicho en mi reacción, y lo repito, ¿vale? Este capítulo es lo que Deku quería hacer al llegar aquí Y yo pensé en su día que, bueno, como vemos Que chocan almas, no es anime Manga, pues va a haber un momento en el cual Tiene alguna conversación, o sea, así, ¿no? Pero es que aquí lo han hecho Aquí, Itadori ha venido a evangelizar A su cuna Y su cuna le ha mandado La mierda Como debe ser Todo el plot twist final Que la verdad es bastante bueno Pero sí, el capítulo es malo, ¿vale? Pero también me gusta esto porque Reconoce algo, ¿vale? Nada más en verdad, literalmente La primera puta página ¿Ok? Lo dices, ¿vale? Es diferente ¿Acaso esto es tu dominio? Pregunta su cuna Cállate Estaba tan desesperado por lograrlo Que tampoco comprendo bien cómo funciona Literalmente ¿Qué hay que poner? Me lo he sacado del culo Como dije Dije en el anterior capítulo ¿Cómo va a, literalmente, defender esto de que? Me lo he sacado del culo Que creo que es la mejor opción Porque si Itadori lo tenía antes Era cagada Y ahora es un power-up Sacado del culo Pues mira Lo reconoce Sacado del culo Ya está Prefiero eso Dímelo a la cara Ya está Sacado del culo ¿Vale? Y básicamente todo esto Todo el puto capítulo va a ver Itadori con su cuna paseando Enseñándole su puta vida ¿Vale? No es coña No hay nada relevante Es una puta gilipoller ¿Vale? No tiene ni esto El único panel bueno es cuando Itadori recorda a todos los que han muerto ¿Vale? El único panel guapo Que podemos decir que sería No sé Un poco Triste Empatizador ¿Vale? Sería cuando Después de haber contado toda su puta vida Ve como él Habla de lo que respeta la vida ¿No? Y se ve a su abuelo Se ve al pelotudo este Emo de mierda ¿No? Que fue su primer colega Nanami Nobara Su brother No El sangre es Igoyo Incluso Majito ¿Vale? Para después decirle que le odia Lo mejor es que Y esto me gusta A diferencia de ¡De cul de mierda! ¿Vale? Itadori reconoce algo Puedo que esté equivocado Este es mi modo de pensar Para mí la vida tiene mucho más valor que esto Y puede que me equivoque Eso Él acepta eso No como un puro ¡Hay un niño llorando dentro de ti! Uy Esa es mi rara de manga Me ha dejado secuelas ¡Hostia puta! ¡Ehhh! ¡Uf! ¡Ehhh! Pero bueno No Y dice esto Nada más quería hacer esto Y su cura dice No siento nada Entiendo lo que quieres decirme Y me la puto suda No Y cuando básicamente todo esto le dice Ahora que Itadori dice Sabía que harías esto Pero mejor eso que dice después Esto lo pondré de clip ¿Vale? Porque de verdad O sea Me ha encantado O sea Sukuna dice que es un cobarde ¿Por qué esto es de cobardes? A secas Lo que todavía está intentando conseguir aquí Básicamente es No tener los huevos de matarlo O sea Al intentar evangelizarlo ¿Vale? No tienes los huevos de dar el último paso Es lo que dice Sukuna No tienes los huevos De hacerlo Pero aquí viene el plot twist No Dice que siente lástima ¿Por qué? Porque Itadori dice Que lo va a matar O sea Tal cual Aquí se pone modo Ultra basado Este pelotudo Y Itadori dice Voy a matarte Pero Si vayas a mi novio ¿No? Oye Te dejo vivir Y su cuerpo Me estás tocándolas ¿Qué? Pero ¿Dónde vas tu mao? Y es como Ok ¿Vale? Estamos en el punto de variar En el camino anterior ¿Vale? ¿Por qué? Recordemos que estamos En el técnicamente Dominio De Itadori Itadori es el counter De Sukuna Itadori hace Pum Y debería instaquilearlo A secas Así ¿Vale? Itadori tiene El corte de alma Sukuna Es literalmente Es un parásito Así que En el momento en el cual Itadori hace un hechizo Es instaquil Como Majito En cierta manera ¿Vale? Recordemos que Majito En el momento en el cual Hace su dominio Estás muerto Porque Majito Básicamente es lo mismo A secas Es literalmente lo mismo Por lo cual Sukuna está muerto ¿Vale? Sukuna está muerto ya En el momento en el cual Haga algo A no ser que Te pongas lo del dominio simple O un pacto O no sé qué ¿Vale? Sukuna ya no puede hacer nada Se supone Como he dicho aquí ¿No? Por algo he puesto Este diálogo ¿Vale? Ok Y repito En el momento en el cual Sukuna se cabe Aún queda mal Hice un final ¿Vale? Aún queda eso Ya veremos Ya veremos qué pasa Ya hemos ganado No me gusta Ni de coño O sea Ya he explicado Que se ha parecido Bastante mala ¿Vale? Desde que vino Goyo Y lo mató De esto Todo ha sido basura ¿Vale? Y aparte relleno Basura y relleno ¿Vale? Hasta que ha sido Realmente relleno Pero es que ahora Ya no se puede salvar Porque esto ya no es poder ¿Vale? Esto ya no es Cambia de AK Ya no es energía Ya no es poder Ya no es nivel de poder Estos son habilidades ¿Vale? Y literalmente Este es un counter No puede ganar Sukuna no tiene nada Para defenderse de esto Ahora os querías Que sea el dominio simple No, el dominio simple no Era el ¿Cómo era la barrera esta de mierda? No, sí, dominio simple, ¿no? Sí, ¿no? Se llama así, ¿no? El escudo este de mierda Para evitar el dominio Para evitar el dominio Este era como una especie de escudo Que era así, ¿no? Sí, vale Gracias Eh... Pues puede estar No sé qué gasto Pero ahora sí Sigue estando en esto O sea, el dominio siempre No es un escudo perfecto ¿Me explico? Y Con que le golpeo Un par de veces Debería poder sacárselo A no ser Es que a mí me encanta Porque A ver Y Daudi dice que Quiere sacar a Fujiguro Fujiguro no quiere salir ¿Vale, Megumi? A todo esto Ahora me puedo fijar Que en los recuerdos de muertos No sale el cabrón de Eh... Yuta Lo cual es un poco Raro, ¿no? Yuta ¿Qué decir? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el abogado? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cómo está el abogado? Eh... Aquí tenemos la muerte De la puta waifu Otra es otra que es mujer El puto es mangaka De mierda Joder ¿Qué mierda de muerte? Pero bueno Ya Nada más que decir No sé No sé No sé ¿Qué vas a decir? Y ahora lo más es que Sigue vivo Seguro Ya veremos que eso ocurra Autor ¿Qué quiere hacer? Es que literalmente Pensad un segundo ¿Vale? Le sacó el cerebro O sea Si se ha acabado la técnica Está muerto O sea ¿Se te transporta el cerebro? ¿Qué mierdas? Porque técnicamente Dentro del cuerpo de Goyo Está el cerebro De Yuta Y no sé dónde lo han puesto El cerebro de Goyo Está en el cuerpo de Yuta Así que Supongo No sé No sé No sé A ver qué me están inventando Da like